hola qué tal buenas alegro veros qué tal pues nada vamos a esperar si os parece un par de minutillos que terminen de de entrada los compis y las compis si queréis poner en el chat abajo a la derecha tenéis el botoncito de chat si queréis poner de dónde conecta y después hago un saludo personalizado muy buena frank buena bruno qué tal me alegra mucho que las cámaras que por lo menos os veo que va al contrario gracias de verdad si lo hacemos todo esto un poquito más humano muchísimas gracias por venir jorge qué tal muy buenas tenemos por ahí a jorge jorge peraza mauricio dinarte raúl jiménez y un servidor que somos los que vamos a intentar poner en marcha este taller vamos a esperar si os parece un par de minutitos que se están terminando y conectar a los compis vale pues si os parece raúl voy a empezar yo dándole con la primera parte que es más ya los primeros cinco minutos han pasado yo creo que podemos podemos empezar dani y muy buenas qué tal bueno haciendo repaso rápido venimos desde bolivia de aquí de españa diferentes puntos estamos madrid en barcelona en sevilla de cádiz de costa rica tenemos un par de compañeros de costa rica de montevideo de uruguay bruno lourdes que creo que era de uruguay también bienvenida bienvenidas y nada no vamos a retrasar mucho más esto para no que no nos pille el toro como la última vez voy a compartir permiten un segundito que comparta la pantalla muy buenas agustín y esto espérate que lo actualizo decirme si se ve se ve se ve se ve no pues nada bienvenido a nuestra y bienvenidas a nuestro a nuestra tercera sesión del taller de grupal grupal 9 el camino a la supervivencia grupaleta disculpad si escucháis los tintín que se siguen conectando los compis y no sé cómo hacer tengo que ver cómo apagar esto vale bueno el tal y como está planteado la sesión de hoy yo voy a dar a la soy javier plada voy a dar la entrada un poco de lo que es el grupo y de las acciones que estamos realizando a continuación raúl va a dar una introducción un poquito más amplia del concepto este detalle y el por qué y bueno y al final pues presentará a esos dos pedazos ponente que traemos hoy que de verdad muchísimas gracias tanto a jorge como a moricio porque ha sido acudieron a la voz del socorro quién y ellos fueron los primeros que echaron hay un paso adelante que que de verdad muchísimas gracias espero que sea una experiencia positiva y que podamos repetir en un futuro no jorge nos va a hablar un poco más de la visión de negocio y mauricio más de la visión de desarrollo perfecto tú estás dando entrada no raúl vale vale genial nada comentaros un poquito la evolución que llevamos este es nuestro tercer evento en los dos primeros estamos teniendo una medida de asistencia bastante buena de unas 58 59 personas estamos muy contentos de que hay muchas ganas de drupal y que el grupo esté creciendo ya hemos aumentado también número de compañeros y compañeras del grupo y y nada aprovecho la oportunidad para abrir el siguiente evento vale el siguiente evento será el día 3 y la verdad que lo hemos lo hemos trabajado con bastante cariño se llama fair day drupal de hecho lo voy a abrir ahora mismo en directo vale y yo voy a explicar un poquito de qué bueno lo voy a anunciar un poquito más tarde vale básicamente os voy a copiar lo que vamos a hacer ese día van a pasar muchas cosas vale por un lado vamos a tener ese debate que nos quedamos en la sesión 2 a punto de terminar vale pues durante toda la sesión vamos a seguir debatiendo sobre los puntos de mejora que tiene que tiene drupal y bueno como desde desde nuestra posición podemos podemos ir ayudando y podemos ir haciendo avanzar a la tecnología y en paralelo vamos a hacer una probatura de un poco de una conexión entre empresas y desarrolladores que deseen desarrollar y digamos proyectos interesantes que le pueda venir bien que necesiten esos desarrollos no vamos a hacer como un free day ya no creo que haga falta fijarlo mucho más sí que es verdad que para vosotros sobre todo que en la mayoría somos desarrolladores vale pues os voy a mandar el enlace aquí en el chat por si os apetece participar como futuros pretendientes vale ahí ahí lo dejo simplemente por si en esa dinámica ya tenemos varias al iniciar un poco las sesiones por lo están llegando empresas consultándonos sobre necesidades y mira nosotros no tenemos ahora mismo desarrollo pero si tenemos muchos desarrolladores entonces esa es un poco la unión y ese es un poco el motivo de por qué hacer este evento de igual modo si conoce a alguien que le pueda interesar contactar con varios desarrolladores o con el enlace de la parte de empresa vale digamos de los proyectos y nada ya está publicado el evento está todo esto está dentro del de un poco la hoja de ruta de compromiso que nos hicimos que ahora había voy a no lo añadí hasta ahora porque era una sorpresa era queríamos dejar este momento en plan sorpresa y igual raúl y yo estaremos un poco pilotando el evento y yo creo que va a ser algo diferente y algo algo entretenido algo chulo nada este calendario de evento lo tenéis disponible también en el en el grupo de mitad de drupales remoto y por favor si no estáis ya registrado registrado vale la verdad que estamos muy contentos hemos crecido en estas dos o tres sesiones que llevamos bastante y si yo creo que mantenemos un buen ritmo de de crecimiento nos va a beneficiar un poco a todos no y ya me callo yo y le dejo el paso a el turno de palabra a raúl con la introducción a grupa 9 el camino a la provincia de europa lera bueno chicos muchas gracias a todos antes de nada por venir y aceptar el reto de hoy de hablar del camino a la supervivencia antes de empezar una cosa que no sé si ha quedado muy claro de lo que ha explicado javi es que en paralelo también seguiremos teniendo las charlas acabaremos teniendo la charla que que no terminamos la última vez sobre traducir drupal de acuerdo al castellano entonces si alguien está interesado en debatir otro de los puntos que me gustaría explicaros al principio antes de empezar ni siquiera mi introducción es que vamos a hacer dos tipos de eventos vamos a hacer un evento tipo taller como el que veréis hoy y un tipo de debate que es como el que hicimos la última la última la última sesión de acuerdo el tipo de debate va a ser más como el que vimos dos personas que negociarán una parte positiva a la parte negativa contraposiciones y luego entre todos diremos la nuestra la parte de taller como el que vamos a ver hoy es un poquito más preparado será a veces más técnica a veces menos se presentarán a veces sliders a veces habrán contenido todo eso no los 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 ponentes que vengan nos luego nos cederán las los enlaces para que podamos ver los pdf es o los sliders solo lo que usen de acuerdo entonces podéis siempre estar al día y siempre descargar todo el contenido que veáis de acuerdo así que muchas gracias soy Raúl Jiménez y empezamos bien renovarse o morir como dijera Miguel Unamuno en tiempos que bien pudieran parecérselos de ahora y es que hoy en día podríamos decir que existen dos tipos de forma de afrontar la vida renovarse adaptarse actualizarse o directamente desaparecer y es que el mundo gira muy rápido tanto que a veces incluso nosotros que trabajamos en la vanguardia de la tecnología nos quedamos atrás las tecnologías cambian las tendencias cambian los dispositivos cambian en definitiva todo cambia y nosotros hemos de seguir la esa estela si queremos seguir vivos hay algo claro en todo esto es que los cambios se producen y dan miedo o al menos lo hacen al principio pero este miedo no debe ser motivo para quedarse atrás y agarrarnos para quedarse atrás debemos agarrarnos los machos y como diríamos en España coger el toro por los cuernos Drupal como ya hablamos en nuestra anterior charla hizo un gran cambio al actualizar su versión a Drupal 8 y es que la integración con Symfony trajo consigo un tsunami de opiniones a favor y en contra pero sobre todo trajo un dolor de cabeza para desarrolladores y empresarios lo que ya teníamos controlado de repente se nos fue de las manos lo que ya conocíamos de repente desconocíamos nuevos conceptos nuevos términos y un largo camino por delante para volver a conocer a nuestro viejo amigo Drupal no vamos a entrar a debatir si fue bueno o malo hoy simplemente analizaremos la odisea en la que muchos de nosotros nos encontramos event dispatches subscribers servicios composer controladores herencias objetos una larga lista de términos y conceptos que tuvimos que aprender o desempolvar de nuestra memoria ya que Drupal 7 trataba estos temas de una forma algo más simple y más amable en este cambio como muchos habéis vivido no es trivial no sólo afecta a los desarrolladores este cambio afecta a todas las partes involucradas en un proyecto encontrar desarrolladores es más complejo el mismo desarrollo es más complejo el esto termina haciendo que los desarrollos los desarrollos aumenten el tiempo y el coste del proyecto y esto se convierte también en dolor de cabeza para comerciales empresarios del sector que ahora tienen que explicar a sus clientes que un desarrollo que hace días pagaban x hoy lo pagan x por 3 está claro que estos cambios son mejoras a futuro pero el problema es ahora la transición como todos no se preveía fácil y para nada lo ha sido no obstante se hizo algunas empresas a duras penas salieron adelante y otras acabaron muriendo por el camino pero las que se quedaron han salido renovadas reforzadas y resurgieron cual ave fénix dispuestas a comerse el mundo hoy traemos dos grandes expertos conocedores conocedores de Drupal y los cuales van a hablar de cuál es el mejor camino para actualizarnos en esta nueva versión decidimos que lo ideal sería ver esta actualización desde dos puntos de vista diferentes el señor jorge peraza nos hablará de la visión cliente empresa y cómo se ha visto como se ha visto afectada y justo después el señor maurizo linarte nos enseñará unos sliders un poco más técnicos para ver esta actualización desde un punto de vista de un desarrollador antes de que vayamos a la charla déjame presentaros la próxima charla que será el 3 de mayo y como novedad como hemos visto con javi traeremos unos nuevos canales para empresas con el objetivo de crear sinergias y nuevos proyectos si eres empresa conoces alguna empresa o tienes en mente realizar algún proyecto por favor poneros en contacto con nosotros está atento al grupo que os iremos informando también si alguno de vosotros busca trabajo está pensando en cambiar estamos pensando en hacer un nuevo canal para recruiters y poner en contacto a ambos y ver qué puede surgir de esto todo dependerá de la demanda obviamente de acuerdo esto de momento es una idea ahora sí vamos con jorge peraza jorge estás por ahí claro si vamos a compartirla perfecto antes antes de nada jorge porfa danos dos líneas de quién eres de dónde vienes qué haces ahí vamos dentro de la la función de nada te doy te doy la palabra la presentación es sobre grupal en el en una en un sentido hacia hacia las empresas y los negocios de verdad introduciéndome mi nombre es jorge peraza normalmente estoy activo en la comunidad antes de la pandemia dando camps en latinoamérica y eeuu soy un emprendedor que tiene 19 años a la experiencia y de estos 19 años tengo 14 años trabajando en drupal he trabajado para grandes empresas como acromedia y leyes con clientes bastante grandes en Drupal, conozco e-commerce de todos los problemas y dolores que tenemos normalmente todos los días, tanto como emprendedor, como desarrollador y en todas las etapas, ¿verdad? Que se da tanto cómo vender Drupal en los últimos años, cómo ofrecerse al cliente, cómo incentivar para los developers, que entren en Drupal, capacitarlos, orientarlos. Siempre mi ideal es optimizar el recurso, tanto a nivel de desarrollo como a nivel persona, ¿verdad? Porque en las agencias, nosotros, la materia prima para nosotros siempre es el tiempo y tanto para el cliente, porque esto es lo que se convierte en la factura al final y, como decía en la introducción, Raúl, desarrollo la complejidad ha aumentado en cierta manera, ¿verdad? Pero siempre tenemos que buscar cómo optimizar y llegar a ese punto de balance, ¿verdad? Empecemos mi empresa, bueno, se llama Monkis Cloud, una de las empresas actuales y vamos al tema. ¿Cuáles son los problemas reales que tenemos en este momento? ¿Verdad? Yo no lo veo tanto como el brinco de 7 a Drupal 8, 9 actualmente y para junio 10. La tecnología evoluciona y como empresas tenemos que adaptarnos y como desarrolladores tenemos que adaptarnos. Recordemos el caso de Flash en su tiempo, hace 10 años, tal vez, con ActionScript. Todas las páginas Flash, 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 todo en la presentación de los videos y todo. Y tuvo que cambiar, ¿verdad? Cambió por, en ese caso por Apple, por el consumo de baterías, pero tenemos que evolucionar. Entonces, todo se nivela en este momento, llegó React, llegó para mejor, las tecnologías y todo. Y eso es lo que se está ofreciendo actualmente. Entonces, en el caso de los desarrolladores y las empresas como nosotros, tenemos que incentivar ese cambio, más bien, en ir avanzando las tecnologías y introducirlos a los clientes para optimizar lo que son las aplicaciones y sus negocios, ¿verdad? Actualmente, hay muchos senior, ¿verdad? Hay muchos senior en developer, pero tenemos una faltante grande, tanto en senior, ¿verdad? Pero también en junior y mid-level. ¿Qué es lo que está pasando? Tenemos un hueco para nosotros, tenemos un hueco en las comunidades locales, ¿verdad? Que es la base de todo para organizar eventos más grandes. Y estas iniciativas son excelentes, en realidad. Para incentivar eso y, otra vez, agarrar el camino de Drupal, incentivar a los nuevos developers, incentivar a la gente de mercadeo, la gente de negocios. ¿Por qué? Porque nos están faltando capacitaciones para introducir a esas personas. Además, la motivación de las empresas debería, tenemos que traer esos junior y capacitarlos, porque no hay, ¿verdad? Los costos de desarrollo, como estaba hablando, también es otro problema actual, porque al ser difícil encontrar a las personas, entonces el costo del personal sube, se encarece, más el tiempo del desarrollo del website o de la aplicación. Entonces, esto es un problema para la venta final. Y, este, el proceso de ventas, ¿verdad? Al no ver ese engranaje actual de las otras partes de las empresas, como mercadeo, como estaba mencionando, los gerentes o las personas que toman decisiones, entonces el proceso de ventas tiene que iniciar desde cero, y es difícil. ¿Cuáles son los puntos de acción en este momento, verdad? Como empresas líderes, como desarrolladores líderes, tenemos que incentivar esas capacitaciones, como actualmente, hacer Drupal Days, una noche, ahora que estamos otra vez volviendo de la pandemia, una reunión, tal vez en alguna universidad, o por el estilo, o estas partes virtuales, tenemos la ventaja de hacerlo así, pero iniciar desde nuestros países, nuestra comunidad latinoamérica, España, ir incluyendo todo para que ese proceso se solidifique e ir creando la comunidad nuevamente más fuerte, ¿verdad? También incentivar pasantías. Muchos desarrolladores actuales tienen una dificultad muy grande para encontrar trabajo porque salen, hay muchas carreras o hay muchas empresas o empresas de educación como universidades que ofrecen las carreras de desarrollo, pero al salir al mercado, ¿qué es lo que les solicitan? Que sean senior, que sean mid, que tengan experiencia de años y todo, pero ¿cómo se llega a esa experiencia? Entonces, ahí es donde tenemos que dar nosotros o abrir procesos para esas pasantías, porque muchas veces lo que se ocupa es la experiencia, ni siquiera el iniciar, digamos, como en un contrato de una vez, sino que se vaya construyendo, o si es un contrato de una vez, que sea desde un nivel bajo, muchas veces eso se agradece desde los developers. Entonces, tenemos que tratar de introducir actualmente en Drupal, en lo que es el backend, ahora Drupal tiene muchas ventajas, puede trabajar en React o Angular, en los sites, entonces podemos mezclar muchos de los profesionales. Entonces, con esas pasantías, o con esas introducciones, o con estos camps, o los Drupal Days, con estas iniciativas que tenemos ahora con Drupal en Español, debemos de llamar a las personas, seguirlos introduciendo, y no solo en programadores, sino en los otros campos también, para que conozcan, también así en Symfony, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Es la frase de Arthur Ashe, que era un tenista afroamericano, en el tiempo de las divisiones en Estados Unidos, ¿verdad? Que fue campeón en varios Opens, y todo, la frase de él, comienza donde estás, usa lo que tienes, haz lo que puedes. Muchas veces nosotros nos ponemos metas, demasiado grandes, esto es un consejo, digamos, para todos, para mí mismo, y lo importante es iniciar donde estemos, ¿verdad? Usar lo que tenemos, los recursos que tenemos, que si son pocos, son muchos, aprovecharlos, y hacer lo que podamos. Entonces, se aplica, la comunidad Drupal, se aplica, por cada uno de los que estamos en la reunión, y los que vayan a ver los videos, debemos de iniciar por alguna parte, con lo que tenemos, y ir avanzando hacia, hacia esta comunidad más grande, hacia nuestras ideales, hacia nuestros negocios, hacia nuestra carrera, cual sea que sea nuestra meta, debemos seguir hacia adelante, e iniciar desde cualquier punto, ¿verdad? Poniéndonos metas pequeñas. Como dije, Monkeys Cloud es la empresa, nosotros vamos a estar lanzando la aplicación un par de meses, viene Drupal, ahí, es una aplicación de hosting, manejo de, de aplicaciones, y, este, de, y va a facilitar mucho el desarrollo, esperamos que así sea, y vamos a estar, este, motivando, y capacitando también a las personas en Drupal, esa sería mi, mi presentación de, de hoy, no sé si tienen alguna pregunta. Muchas gracias, Jorge. Yo quisiera decir dos cosas, sobre lo que has comentado, una es la de potenciación de charlas físicas, estoy totalmente de acuerdo, de hecho nosotros tenemos en España, la Drupal Camp, en cuestión de unos meses, te confirmo ahora en unos minutos exactamente la fecha, creo que es el, del 4 al 5 de junio, del 3 al 5 de junio, en Zaragoza, así que todo aquel que esté en España, pues, que sepáis que podéis ir a la, a la web oficial. Por ahí estaremos y, si sale todo bien. Ahí estaré, mira, si estáis, buscarme, que nos tomaremos una cerveza, pongo en el chat, pongo en el chat, pongo en el chat, la ruta, de la página web oficial, de acuerdo, y la, sí, del 3 al 5 de junio, sí, estaba, estaba bien encaminado. Y eso, nosotros estamos empezando aquí en España, el problema que, es cierto que nos estamos encontrando, con un problema con el resto de comunidades latinoamericanas, Javi es uno de los que se ha intentado poner en contacto con, con, digamos, los líderes de las otras asociaciones, y la verdad que nos está costando mucho que respondan. Es decir, no, no, no estamos teniendo feedback para, para estos eventos, que estamos haciendo online. Entonces, ya digo yo que potenciar las charlas físicas, está muy complicado. Bueno, yo, yo, yo organizé el, eh, dos camps en Costa Rica, ¿verdad? Hace muchos años. Pues, bueno, hace algunos años, entonces, si podemos. Pues, tendríamos que mirarlo, si podríamos sentarnos, hacer un grupo de WhatsApp o algo, yo, yo creo que podríamos mirar de, de organizarnos mejor, eh, a escala global y ayudarnos entre todos, porque creo que, eh, Drupal se, se habla mucho en castellano también, y no tiene sentido que, que no nos unamos, ¿no? Hoy somos 45 personas, pero, yo creo que hay muchos más desarrolladores en el mundo que 45 personas. Creo que Carlos Spenas de Perú, que está aquí. No sé si me corrigen. Pues, pues deberíamos de crear un WhatsApp y lo arreglaremos. Y luego lo de ir a las universidades, es un punto que me gusta mucho, porque, porque, eso es algo que yo he hablado mucho con la ERE, de cada vez de celebrar una Drupal Camp, ir a la universidad del, del, de la ciudad en cuestión, y preparar unas charlas, es decir, hablar con ellos, presentarles a universitarios, ya, ya no son universitarios, aquí en España tenemos, eh, como ciclos superiores, que no es universidad, no es universidad, universidad, pero también son desarrolladores, es decir, al final esa gente que sale de ahí, serán futuros desarrolladores, más técnicos, no, no sean ingenieros, pero sean técnicos. Entonces, también es un punto importante, hacer a esos, a ese tipo de, de conocimientos. Igual, entre todos podemos ayudar, aportar nuestro granito de arena, presentar este tipo de charlas, eh, a los, a los colegios, universidades y general, y poder presentar una, una, no sé, un frente común, ¿no? para buscar, es lo que tú decías, estoy totalmente de acuerdo, quiero decir, no, no tenemos, tenemos que, que todos los elementos, digamos, porque al haber más desarrolladores, bueno, ahorita hay un déficit grandísimo de desarrolladores, entonces, cuesta, porque los proyectos están, por más difícil o, digamos, algunos podrás decir que es difícil vender Drupal, pero para, para, por lo menos acá en, en América, más bien tenemos un déficit de, de, de desarrolladores, entonces, necesitamos esa, esa base de, de diferentes niveles, ¿verdad? para que lleguen a, al nivel de arriba y sigan motivando a, abajo y, y Drupal se siga desarrollando como viene, viene haciéndolo, entonces, eh, y no solo en los niveles, pero es como decía, sino en, en todas las, las ramas en sí, eh, para que el proceso de ventas, eh, haya un reconocimiento, de la herramienta, ¿verdad? Voy a, voy a lanzar ahora una, una encuesta al grupo, eh, que nos está viendo y, y, y vamos a ver algo, al final de todo, o sea, sacaremos el, el resultado y, y, y vamos a darnos cuenta de cuánta gente lleva desarrollando, cuánto tiempo. Ya verás que de todos los que estamos aquí, probablemente te diría yo que superaríamos del 6 para arriba, 6 años para arriba, entonces, somos viejos, somos viejos, somos viejos, por mucho que es corazón joven, somos viejos y no hay una, una generación que nos vaya a recoger el testigo, entonces, me apunto mucho. Yo ya, yo ya, yo ya soy, cuando yo comencé, yo veía a la gente de mi edad y yo decía, qué raro, ¿verdad? Porque casi no habían desarrolladores, pero yo ya llegué a ese punto, entonces, ya. Yo, yo tenía pelo y pesaba 30 kilos menos, no te digo más. Imaginados. Pues, pues, muchas gracias, Jorge. si alguien tiene una pregunta, yo la hago ahora, si no, abriremos micro, o esta vez no os preocupéis que no tenemos límite y podemos quedarnos más tiempo, o sea, que no os preocupéis. Tengo una duda directa, deuda técnica, Jorge. Perdón. El, el concepto de deuda técnica, ¿cómo lo trabajáis ustedes con los clientes? Porque claro, tendréis clientes que están con Drupal 7 y ahora, pues, hay que motivarlos, ¿no? Es que no, ahora, ahora el, el desarrollo, digamos, para, para migrar Drupal 7, lo que se les hace es la recomendación completa del, del rediseño, ¿verdad? Porque ya son sitios que tienen sus, sus años y realmente lo que es la optimización para lo que son las búsquedas, o los procesos, digamos, de los, de los sitios, si es informativo el, el sitio corporativo, eh, ya los estándares, digamos, de, de SEO y todo han cambiado mucho. Eh, y en cuanto a funcionalidades, es un sitio de commerce o de, o de, usuarios, pago, o lo que sea, digamos, de, de información en, en sí, un tipo SaaS. Eh, entonces también es, es bueno una migración de, de datos por medio del, de lo que vamos a ver ahora, ahora después de esta, de esta fase. Eh, también un rediseño de eso, entonces es un refrescamiento y por ese lado se les, se les vende dependiendo de lo que firmen. Sí. Jorge, te damos las gracias por haber, increíble presentación. Eh, no te vayas, porque seguro que habrá, que habrá preguntas para ti al final, en la, en la, en la ronda de preguntas. Acá estoy. y, y, y damos paso a Mauricio, Mauricio Dinarte. Mauricio, ¿estás por ahí? Sí, sí, pues les comparto mi pantalla. Tú mismo, comparte pantallas y preséntate, dinos quién eres, y, y, y todo tuyo. Y acordaos, eh, que he puesto un, una encuesta, eh, y todos a votar. ¿Me confirma si ven la pantalla, por favor? Sí, está cargando, dos, ahora, listo, todo partido. Bueno, en el chat le puse los enlaces de las diapositivas, y, y todo lo que voy a presentar hoy, está disponible en línea, así que, eh, aparte de la grabación, todo igual, pueden verificarlo ustedes mismos. Muchas gracias por la invitación, voy a estar hablando sobre, cómo actualizar un sitio de Drupal 9, utilizando el API de migraciones, mi nombre es Mauricio Dinarte, a mi usuario en Drupal.org, en Twitter, en otros lugares, es Dinarcon, ese es mi correo electrónico, y mi perfil, en Drupal.org. Soy nicaragüense, país maravilloso, lagos, y volcanes, es nuestro, nuestro, el objetivo, y realmente lo, lo, lo tenemos muy marcado, tenemos muchos volcanes, y en ocasiones, hemos tenido cinco volcanes activos, y hay sitios turísticos, literalmente, donde puedes, ir al volte del cráter, ver para abajo, y ver un lago de lava, como el que estoy presentando ahorita, ese es el volcán Masaya. Yo pensaba que la Drupal 8, eso. Bueno, las interpretaciones, metafóricas, para cada quien, este es el volcán Masaya. Bueno, yo colaboro con la empresa, que se llama Agari, que es una cooperativa, que está basada en Boston, pero, hay personal en, en otros países, Alemania, yo estoy en Nicaragua, México, Inglaterra, y demás. También, a mí me apasiona mucho, el enseñar, y tengo este proyecto, que se llama, understand Drupal.com, donde escribo, honestamente, principalmente en inglés, pero estoy haciendo un esfuerzo, por comenzar a, traducir, el contenido existente en inglés, a español y a francés, y bueno, también producir contenido nuevo. Entonces, los invito a, a que visiten el sitio, yo he escrito, bastante sobre migraciones, algo que, me gusta mucho, y, tengo aproximadamente, cuatro años, donde mi trabajo, en Drupal, ha sido, casi exclusivamente, con migraciones. En ese sitio web, hay una, una serie de artículos, que escribí hace un par de años, sobre, cómo empezar con migraciones, desde nada, desde cero, si no sabes, qué es una migración en Drupal, paso a paso, 31 días, 31 artículos, puedes aprender, sobre cómo trabaja el API, y también hay un curso, sobre el mismo tema. Para entrar ya, a la parte, que nos corresponde hoy, una referencia, el API de migraciones, en Drupal, es la implementación, de un, patrón de diseño, que se llama, ETL, sus siglas en inglés, significa, extraer, transformar, y cargar, es necesario, saber sobre, ETL, para, ser, efectivo, en una migración, de Drupal, no, no es necesario, porque yo cuando empecé, no manejaba mucho de esto, pero definitivamente, saber, aunque sea un poco, aunque sea lo básico, ayuda a entender, por qué la API de migraciones, trabaja de la forma que lo hace, en la serie de artículos, que mencionó anteriormente, el primer artículo, es, literalmente, una, un resumen, un vistazo rápido, sobre, cómo funciona ETL, y cómo se implementa en Drupal, entonces, eso les va, a facilitar bastante, más adelante, cómo, cómo van a trabajar, a entender, por qué Drupal trabaja, de la forma en que lo hace, normalmente, dependiendo del tiempo, esto lo hago como un, un demo, donde voy, haciendo todo el ejercicio, de un proceso de actualización, pero, con el fin de, optimizar el mejor del tiempo, y poder tener una discusión al final, en lugar de hacer el demo, lo que les voy a compartir, es una grabación, a un demo, y la grabación, al, al repositorio, como dije, todo lo que voy a mostrar hoy, está, está disponible públicamente, entonces, ustedes van a poder, más adelante, ver el demo, seguir el código, si ustedes quieren, y hoy nos vamos a enfocar, en, en, en hablar, conversar, y entender, cómo se hace una actualización, de, Drupal 6 o 7, a Drupal 9, entonces, de manera general, cómo, cómo preparo, cómo me preparo, para, una actualización, en este punto, voy a asumir, de que ya se hicieron, los análisis, los estudios, o sea, y, simplemente, quiero empezar el proceso, o sea, que ya estoy decidido, que ya evalué, y me decidí, y que quiero empezar el proceso, de actualización, hay, cuatro cosas, que recomiendo, de forma general, y, cada una de ellas, las vamos a ir viendo, en detalle, esto es, crear un inventario, de módulos, usados, en el sitio, fuente, y en el destino, como, como saben, no todos los módulos, que existían en Drupal 6 o 7, están disponibles en Drupal 9, en ocasiones, van a haber, módulos alternativos, en ocasiones, hay que hacer algo, completamente diferente, entonces, tener ese inventario, es bastante útil, hay que conocer, sobre, las restricciones, o lo que asume, el API de migraciones, al momento de, ejecutar, la, la tarea de actualización, hay que entender, cuál es el alcance, del sistema, y conocer, sobre, problemas y limitaciones, entonces, viendo una por una, con respecto al inventario, del sitio, una recomendación, es instalar, un módulo, que se llama, Overed Status, ya sea en Drupal 6, o en Drupal 7, porque esto me da, la información, sobre, el estado, de los módulos, en Drupal 9, si han sido portados, o no, acá en la, en el, en la captura de pantalla, vemos como ejemplo, de que, el campo, el, el módulo de Adresfield, en Drupal 7, no fue portado, Drupal 9, pero este, este reporte, me indica, de que fue reemplazado, por otro módulo, entonces, nos da información, sobre, si un módulo, reemplazó a otro, nos da información, sobre, como en el segundo caso, de Date, si un módulo, se agregó al Drupal port, pero, que posiblemente, existe funcionalidad, que no se metió al port, pero que está disponible, a través de módulos adicionales, o como, en el, tercer caso, de Entity API, también nos dice, de que el módulo, está completamente, en el núcleo, y que no se necesita, un, a un, un módulo adicional, ahora, algo que vale la pena, sobre este reporte, comprender, es que, disponibilidad, de que algo existe, no garantiza, que hay un proceso automático, de actualización, por ejemplo, es posible, y esto no es el caso, pero es posible, que Address Fill, exista, en Drupal 7, que Address existe, en Drupal 9, pero que, la migración, tenga que ser manual, en este caso, no es necesario, porque Address, específicamente, provee, los scripts de actualización, de Address Fill, pero, el hecho de existir algo, no nos garantiza, que Drupal, automáticamente, va a migrar el contenido, así que, hay que tomar eso en cuenta, ahora, con respecto a las, expectativas, del app de migraciones, ambos sitios, deben estar en la versión, estable, más reciente, si estoy usando Drupal 7, la última versión de Drupal 7, si estoy usando Drupal 9, la última versión de Drupal 9, en el caso de Drupal 9, no hay que agregar, ni configuración, ni contenido, la recomendación, es que, el sitio debe instalarse, con el perfil de instalación, con un asterisco, porque, como todo en la vida, depende, depende, de la situación, en la que me encuentro, a veces, uno no puede seguir, el guión, tal cual está planteado, y es posible, me ha tocado, en muchas ocasiones, trabajar en una migración, donde si hay configuración, donde si hay contenido, donde no puedo utilizar, el perfil de instalación mínimo, pero acá estoy dando, las recomendaciones generales, y cuando ya uno empieza a trabajar, con el, con el API, ve, en algunos casos, si hay limitaciones, que me afectan, mi proyecto en particular, pues puedo empezar a tomar decisiones, que se debían, de las recomendaciones generales, pero, pero bueno, esto es lo que se recomienda, como línea básica, también, para, que la actualización, se haga de forma automática, debo, habilitar los módulos, en ambos sitios, en el origen y el destino, por ejemplo, si, quiero migrar fechas, el módulo date, tiene que estar habilitado, también en Drupal 9, si no, esa actualización, no se me va a generar, de forma automática, ahora, con respecto al alcance del API, el API de migraciones, se utiliza, para migrar contenido, y configuración únicamente, si, alguien quiere, actualizar, un módulo custom, que crearon, esto no es el API de migraciones, tendrían, otras alternativas, como utilizar, OpenStatus, y OpenRector, para ayudarse, a actualizar mi código, a la nueva versión, pero, el API de migraciones, no actualiza, módulos personalizados, y tampoco actualiza temas, entonces, si tienen que, portar un tema, lamentablemente, lo tienen que hacer a mano, ahora, problemas y limitaciones conocidos, hay esto, hay una página dedicada, que lista, mucho más información, de lo que yo estoy presentando, pero de forma general, views, no tiene soporte, de actualización automática, si ustedes tienen, 100 views en Drupal 7, y quieren tener, 100 views en Drupal 9, tienen que hacerlo, de forma manual, ahora, pon un asterisco en esto, porque, el API de migraciones, como Drupal en general, está en constante evolución, constante cambio, y hace un par de meses, hubo un, un esfuerzo, por un, un grupo de la comunidad, en que ellos dijeron, no, nosotros queremos proveer, actualizaciones para views, y por muy difícil que sea, vamos a intentarlo, y lograron avanzar bastante, depende de qué tan compleja es tu vista, es posible migrarla de forma automática, o ponerle un estado donde algo existe, y yo luego tengo que configurar, algo que haga falta, un campo, una presentación, algo de la configuración, pero ya hay un mecanismo, de actualización, aunque no esté 100% completo, ahora, otra cosa, si utilizo filtros, de texto en Drupal 6 o 7, que no están reconocidos, en Drupal 9, por defecto, se me va a devolver, una cadena vacía, cuando se visualice el contenido, pero, ese contenido, si va a estar en la base de datos, en Drupal 9, simplemente que, necesito, ir a la configuración, para ver, qué es lo que no está funcionando, limpiarlos manualmente, pero, los datos como tal, van a estar, en la base de datos, algo que era muy popular, hace mucho tiempo, era el módulo de PHP, y, eso definitivamente, no está soportado, más allá de la pie de migraciones, ya Drupal como tal, no lo recomienda, por cuestiones de, de seguridad, entre otras cosas, entonces, si utilizan el módulo de PHP, van a tener que, encontrar una alternativa, para eso, y si existe contenido, en Drupal 9, puede ser sobre el título, y las relaciones, entre las entidades, se pueden perder, por ejemplo, si ustedes, tienen un, el sitio en Drupal 9, y, empiezan a crear un nodo, usuario, taxonomías, etcétera, el proceso de actualización, asume, de que las ideas de las entidades, se van a preservar, entonces, tu nodo 1, si ya existía en Drupal 9, se va a sobreescribir, con el nodo 1, de Drupal 7, y si habían relaciones, por ejemplo, a quien fue el autor, de ese nodo, las taxonomías, que fueron utilizadas, eso igual, se puede perder, entonces, por eso, la recomendación, de forma general, es, un sitio vacío, tanto en contenido, como en configuración, o al menos, lo más que se puede, al final, voy a hacer unos comentarios, sobre, qué se puede hacer, para, sobre, sobrellevar, esa limitante, ahora, ya que me preparé, ya que, ok, cómo, cómo realizo el proceso, hay, hay dos maneras, uno puede hacer, la actualización, a través del interfaz de usuario, o, a través de la línea de comando, en el caso, de la interfaz de usuario, no hay necesidad, de instalar, ningún módulo adicional, para empezar, pero, la actualización, no es personalizable, lo que se obtiene, al final, es una copia, uno a uno, del sitio anterior, o al menos, tanto, como Drupal, puede hacer, de forma automática, cuando uno, hace la actualización, por la línea de comando, se necesita utilizar, Drogge, y otros módulos, de contribución, pero, es personalizable, yo puedo elegir, qué quiero migrar, qué no quiero migrar, y puedo realizar, cambios al modelo de datos, eso igual, lo voy a, a mostrar, con un ejemplo, más adelante, ahora, si lo quiero hacer, como, a, interfaz de usuario, a través del interfaz de usuario, instalo Drupal, utilizando, el Minimal Installation Profile, activo los módulos, de Migrate, Migrate Drupal, Migrate Drupal UI, verifico, qué módulos, voy a activar en ambos sitios, a través de la interfaz igual, voy a, en mi dominio, pleca, upgrade, y se me presentó un formulario, en el formulario, especifico, si es Drupal 6, Drupal 7, qué tipo de base de datos, es la que estoy utilizando, proveo las conexiones, los datos de conexión, a la base de datos, proveo el URL, para cargar los archivos, y, luego de eso, Drupal me presenta como un informe preliminar, sobre, qué módulos van a poderse actualizar, de forma automática, y que no, este reporte, hay que tomarlo, de cierta manera, como una referencia, no como algo que es 100% concreto, ¿por qué? porque, por ejemplo, habíamos mencionado, que Address, provee una actualización, para AddressField, y acá aparece, en la lista, de las cosas, que no se van a actualizar, pero, si se puede, en el caso de Views, habíamos dicho, que, no hay un proceso automático, aquí, la imagen está cortada, pero, aquí aparece, Views, como que no se puede actualizar, y abajo, Views UI, como que si se puede actualizar, entonces, como cuando un módulo, tiene, separado, el motor, y la interfaz gráfica, puede haber confusión, sobre, si realmente se puede, o no se puede actualizar, de forma automática, en el caso, del módulo de bloque, en Drupal 9, se separó, en dos módulos diferentes, Block, y Custom Block, y necesito tener, ambos activos, para que, los bloques de Drupal 7, se puedan migrar, de forma adecuada, entonces, esto, de activar los módulos, verificar, probablemente, la primera vez, sea algo de prueba, y ensayo, pero, ya que van trabajando, en más proyectos, pues ya, uno se va familiarizando, con esto, y tiene una idea, sobre, qué es lo que tengo que hacer, en este reporte, y ya luego, lo ejecuto, y, Drupal va a intentar hacer, su mejor esfuerzo, para, a mirar de todo, automáticamente, si hay, problemas, estos van a ser, loggeados, a la base de datos, y ustedes pueden, luego, pues, ir a revisarlo, en los log entries, y ver, qué fue lo que falló, ahora, si quiero, cambiarlo, si, tengo preferencia, para hacerlo, en la línea de comando, ah, porque, ya había mencionado, que hay otra ventaja, lo que necesito, son los módulos, que tengo acá, Migrate Plus, Migrate Tools, Migrate Upgrade, y Drush, el detalle, es que, esto ha sucedido, a lo largo del tiempo, incluso, hace como, unos, tres o cuatro meses, todavía, había incompatibilidad, entre la versión, más reciente de Drush, y la versión, más reciente de Migrate Tools, entonces, como mencionaba, esto siempre está evolucionando, hay que verificar, que las herramientas, actuales, funcionen, hoy por hoy, si hay compatibilidad, entonces, esas son las versiones, que se pueden instalar, para empezar el proceso, lo mismo al principio, se instala el sitio, como minimal, activo módulos, en este caso, Migrate, Migrate Drupal, Migrate Plus, Migrate Tools, Migrate Upgrade, bueno, activo los módulos, en ambos sitios, y luego, tengo que ir a, mi settings.php, y definir una nueva conexión, a la base de datos, una vez que defino, esa conexión, aquí lo importante, es lo que está subrayado, en rojo, el nombre, de la conexión, lo voy a utilizar, más adelante, en este caso, Legacy, voy a escribir, todo el comando, de Migrate Upgrade, y donde me dice, el Legacy DB Key, tengo que poner, el valor que elegí atrás, si le puse Migrate, si le puse Upgrade, si le puse cualquier cosa, esos dos tienen que, hacer match, tienen que concordar, recuerdan que, en el caso de la interfaz, tenía un campo, para especificar, la ruta de los archivos, en este caso, lo que hago, es pasar otro flag, al comando, Legacy Root, y acá yo puedo, especificar, ya sea una ruta, dentro del mismo servidor, donde están, los archivos, o, puedo especificar, un dominio, donde los archivos, van a estar disponibles, a cualquiera de los dos, y, la parte importante, es pasar, el, el flag adicional, de Configure Only, esto lo que va a hacer, es que, me va a generar, las migraciones, pero no las va a ejecutar, de forma automática, y, eso es lo que me va a permitir, personalizar, la, la actualización, una vez que las migraciones, se generan, yo puedo decir, de las 50 que se generaron, solo me interesan, ejecutar 30, y, en 5 de ellas, voy a hacer cambios, al modelo de datos, entonces, de esa es la manera, en que, que uno puede hacer, la, la personalización, ahora, una vez que las migraciones, generan, podrán preguntar, ¿dónde están las migraciones? Porque, de forma general, las migraciones, uno las trabaja, con archivos, en formato YAML, por defecto, esas migraciones, se generan, en la configuración activa, de Google, la configuración activa, de Drupal, por defecto, es la base de datos, entonces, si yo quiero obtener, los archivos como tal, lo que debo hacer es, exportar la configuración, una vez que importo, la configuración, se me van a generar, los archivos como tal, que ya luego, yo puedo ir, modificándolo, uno a uno, quitando lo que no me interesa, y básicamente, solo lo que necesito, es lo que utilizo, de forma general, en la mayoría de los casos, utilizo yo este método, para generar las migraciones, y descarto, las migraciones, de configuración, muchas veces, cuando uno hace una actualización, es un buen momento, para repensar, cómo quiero estructurar, mi contenido, o tal vez, quiero, beneficiarme, de nuevas técnicas, o nuevos módulos, que no existían, en las versiones anteriores, por ejemplo, Layout Builder, no existía, en Drupal 7, el manejo de multimedia, que ahora existe, en el núcleo, no existía, en Drupal 7, al menos no, en el núcleo, necesitábamos, los adicionales, entonces, lo que normalmente, suelo hacer, es que, creo la estructura, por decirlo así, el esqueleto, de mi sitio, en Drupal 9, y sobre ese esqueleto, le, le monto, solamente, las migraciones, de contenido, y ahí es donde mencionaba, hace un momento, una cosa es lo que se recomienda, y una cosa es la parte práctica, y en la parte práctica, conviene, si voy a hacer cambios, de modelo de datos, a empezar, con ya un sitio, que tiene la estructura, pero que no tiene contenido, y simplemente, realizo migraciones, de contenido, como las migraciones, como las ejecuto, si quiero ejecutar todo, lo hago, Migrate Import, utilizando el flag de grupo, si quiero hacer, por separado, Migrate Import, utilizando el tag, bueno, el flag de tag, y digo, configuración, o contenido, y así ejecuto, de forma, separada, ambos tipos de migraciones, ahora, si quiero, personalizar, las migraciones, lo que suelo hacer, es que creo, un módulo personalizado, donde copio, las migraciones, que fueron generadas, pero solamente, voy a copiar, lo que me interesa, como mencionaba, tal vez, se me generaron, 50 migraciones, y de las 50, quiero trabajar, solamente con 10, entonces, yo puedo seleccionar, específicamente, cuáles quiero, las pongo, en un módulo personalizado, en un folder, config install, y, solamente, con eso me quedo, y lo demás, lo descarto, ahora, cuando, quiero, modificar, esto, lo voy a cubrir, más adelante, con un ejemplo, más sencillo, pero si quiero, realizar cambios, al modelo de datos, simplemente, abro el archivo, y empiezo, a modificar, tal cual, lo que yo necesite hacer, esta pantalla, es sobre, convertir nodos, a párrafos, de forma muy sencilla, como, no hay mucho, acá, que ver, pero, pero, es una forma, en que yo puedo convertir, lo que antes era un nodo, a una entidad, completamente diferente, en Drupal 9, ahora, que cosas, necesito saber, al menos, de forma general, si tengo un sitio, multilinguaje, por defecto, Drupal, va a utilizar, un proceso, de actualización, que, va a mirar, todos los nodos, en su versión actual, todas las revisiones, del nodo, o sea, todos los cambios, que se han hecho, y todas las traducciones, del nodo, si por alguna razón, ustedes no quieren, traducir, mirar traducciones, o tal vez no tienen traducciones, si a ustedes, no les interesa, mirar, las revisiones, solamente, la versión actual, pueden, agregar, en settings.php, esa configuración, de, migrate node, migrate type classic, igual true, y lo que va a hacer eso, es que va a cambiar, el modelo, de actualización, para los nodos, en vez de utilizar, el sistema, aquí, en la pantalla anterior, que dice, D7 node complete, simplemente, va a utilizar, D7 node, y, en el caso del D7 node, solamente, me importa, la versión actual, sin traducciones, entonces, igual, son decisiones, que van a tomar, dependiendo de, qué, qué quieren migrar, a, bueno, y, puede haber otros trasfondos, si, necesitan o no, mirar traducciones, pero, lo que, al activar esto, separa, las migraciones, versión actual, traducciones, revisiones, y, puede igual, a, tomarlo, de forma individual, lo que necesitan, ahora, vamos a, a ver un par de ejemplos, para ir concluyendo, pero, antes de ver los ejemplos, algo que me gustaría compartir, es que, yo doy soporte, en, en, en Slack, de migraciones, y a veces veo, muchas personas, haciendo preguntas, muy concretas, cómo hago esto, cómo hago que yo, y, si está bien, a, tratar de solucionar el problema, que tengo en el momento, pero, algo que les va a ayudar bastante, sobre todo, si van a hacer, un proceso de actualización, que les podrá dilatar, tres, cuatro, cinco meses, tal vez más, dependiendo, qué tan grande es el sitio, que vale la pena, al inicio, invertir un tiempo, en aprender, cómo funciona el API, de forma general, y tratar de ir, solucionando, o apagando, un fuego a la vez, y, relacionado a esto, Lía Buró, autora de un libro, que se llama, CS Secrets, dice que, entender el proceso, para encontrar una solución, tiene más valor, que la solución en sí misma, y, y esto es algo, que considero, que comparto, cuando enseño, sobre este tema, vean, vean más allá de, cuál es el, en la configuración, Jamble, que necesito, para hacer una tarea en particular, no, sino, entender el sistema, en general, y cómo puedo, utilizar las herramientas, que están disponibles, y las limitaciones, que existen, para, resolver, mi, 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 mi problema, dicho eso, de forma general, es recomendable, entender, o saber, que existen, diferentes tipos de entidades, están las entidades de contenido, las entidades de configuración, cuáles son, los diferentes tipos, que hay de cada una, si profundizamos un poco, en las entidades de contenido, vale la pena, saber sobre las propiedades, o, definiciones de campo base, que cada una ellas tienen, en el caso del nodo, NID, BID, LANC, TYPE, STATUS, IOID, TYTLE, TRIED, y, bueno, muchas más, en el caso, de igual, las entidades de contenido, es bueno saber, si les pueden agregar campos o no, pueden tener bondos, o variaciones, del mismo tipo de entidad o no, entonces, igual, tener esa, esa fotografía, o ese panorama, general, de Drupal, más allá, de la PID Migraciones, o sea, saber cómo funciona Drupal, en general, nos va a ayudar bastante, al momento, de realizar una migración, porque al final, así es como funciona la migración, integrándose, con otros sistemas, el sistema de entidades, el sistema de validación, y, y demás, pues, entonces, sabiendo Drupal, general, me va a ayudar bastante, en, en la migración. Ahora, es muy importante, también, entender las relaciones, entre las entidades, ok, cómo, de un nodo, me conecto a un usuario, que es el autor, me conecto a términos de terzonomías, que pueden ser, las etiquetas, puedo tener archivos, puedo conectar párrafos, o sea, saber cómo se realizan, esas conexiones, ahora, ¿por qué esto? Porque, si yo quiero realizar cambios, al modelo de datos, por ejemplo, que, en vez de guardar, una imagen directamente, en el nodo, quiero utilizar, un campo de media, entonces, ahora, va a haber, una relación, entre el nodo, a media, y después de media, al archivo, en este caso, el cambio, del modelo de datos, me introduce, una entidad adicional, a mi diagrama, o a la forma en que estoy, almacenando la información en Drupal, ahora, para ya ver casos concretos, ¿cómo convierto, nodos, por ejemplo, en Drupal 7, a usuarios en Drupal 9? Lo que voy a hacer, de forma general, es un mapeo de entidades, veo qué propiedades, existen en los nodos, en Drupal 7, veo qué propiedades existen, en los usuarios en Drupal 9, y empiezo a ver, ok, en el caso de Drupal 7, digamos que el título, se utilizó para guardar el nombre, del usuario, entonces, la propiedad title, de Drupal 7, va a mapearse a la propiedad name, de Drupal 9, digamos que tenía un campo de email, para Drupal 7, eso se va a mapear, a la propiedad mail, de Drupal 9, en el caso de created, es cuando se creó el nodo, lo voy a mapear, a cuando se creó, el usuario, ahora, en el caso de Drupal 7, hay un campo que se llama status, que significa, que si está publicado, o no está publicado el nodo, en Drupal 9, el usuario también tiene un status, pero en este caso, indica, si el usuario está bloqueado, o está activo, semánticamente, es una relación uno a uno, es una pregunta, que yo me tengo que hacer, el status, de publicación del nodo, lo voy a mapear, al status, de bloqueo, o no bloqueo del usuario, eso podrá variar, dependiendo de tu caso, pero, ese es el análisis, que hay que hacer, como mapeo, los campos, que existían, en mi entidad anterior, en Drupal 7, a mi entidad nueva, en Drupal 9, y ya pues, para ver la parte práctica, esto es una, un, un, un archivo de configuración, ya, que existía, por la actualización automática, lo que hice, bueno, verificar, que, que estoy utilizando, la migración clásica de nodo, y ya después, empieza a hacer el mapeo, el mapeo del nombre, el mapeo del correo, el, de la fecha de creación, en este caso, estoy mapeando el estado, uno a uno, o sea, quiere decir, que si un nodo, no está publicado, él, se va a crear un usuario bloqueado, esa fue una, suposición, que yo hice, para este caso en particular, y luego tengo, otros, mapeos, que son propios, de, los usuarios, por ejemplo, en la zona horaria, en la que van a estar, guardados, por defecto, el, el correo inicial, con el que se registraron, etcétera, y, y bueno, pues si quisiera, mapar roles, puedo hacerlo, pero en este caso, no lo hice, y la parte más importante, para el objetivo, es, en la línea número 20, de la imagen de la izquierda, cambiar el, el plugin de destino, que ahora sea usuario, y, en la parte derecha, vemos, como, 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 como se ven las variables, como fluyen las variables, durante el proceso, de transformación, en la parte de arriba, vemos, como Drupal, recolectó los datos, de Drupal 7, y en la parte de abajo, vemos, como, abajo a la derecha, vemos, como Drupal, va a mandar la información, a, a guardarse en Drupal 9, y como mencionaba, esto, ah, va a interactuar, con el lápiz de identidades, si estoy trabajando, con campo, voy a trabajar, con el lápiz de campo, con el lápiz de validación, y ahí es donde mencionaba, saber, cómo funciona Drupal, de forma general, me va a ayudar, para mi migración, y el último ejemplo, que les quiero compartir hoy, es, cómo compartir campos, de URL, a, en Drupal 7, a campos, social link, es el nombre de un, de un módulo, en Drupal 9, ahora, este ejemplo, ah, está estructurado, de forma tal, de que, asumiendo, que no existe, un, un camino, de actualización, automático, cómo puedo yo, realizar, eh, la migración, acá, va a tocar, en algún momento, dar un vistazo, a la base de datos, pero, tratemos de, de verlo, antes de entrar directamente, a la base de datos, qué puedo hacer, ah, ah, lo primero que tengo que hacer, es, entender la estructura, de datos, en Drupal 7, esto se sigue con, hook, fill, esquema, entonces, para, los campos URL, Drupal almacenaba, tres piezas de información, el, el valor, que es el URL, como tal, el título, que es, ah, del texto, que el usuario visualiza, y, un, un campo de atributos, que, en este caso, era, se guardaba en la base de datos, de forma serializada, en el caso de Drupal 9, el plugin que yo estoy utilizando, de social link field, lo que hace, es que guarda, dos valores, la red social, que quiero, linkear, y, ah, guarda, el, el enlace, como tal, ahora, ese enlace, vamos a ver más adelante, que no es el enlace completo, es solamente, ah, como lo que se le conoce, como el handle, el nombre de usuario, pero igual, eso, por un lado, no es evidente, ah, con solo ver la definición del campo, por eso hay que también revisar un poco la base de datos, luego, ahora, en el caso, ah, del, que es lo que a mí me gusta hacer, ah, tanto en Drupal 7, como en Drupal 9, creo contenido de prueba, ah, para el campo, o la entidad que quiero migrar, y, voy a ver la base de datos, para ver cómo se guardó esa información, en el caso de Drupal 7, ah, bueno, la estructura, ah, tengo el nombre de la tabla, tengo, que guardo un delta para campos de multivalor, tengo, como se guardan los que se conocen como subcampos, en la base de datos, bueno, ya, revisé cómo funciona eso, en el caso de Drupal 9, cómo, se guarda, acá es donde podemos ver, lo que hace es que guarda, el nombre de la red social, y guarda simplemente el handle, incluso en la red social, no guarda el dominio completo, simplemente guarda, una cadena, identificando la red social, entonces, eso, lo puedo identificar, ya sea, leyendo el código del módulo, o, creando contenido de ejemplo, y revisando la base de datos, ya que tengo, ese panorama, ya puedo empezar a trabajar en el, en la migración, ahora, si no se sienten cómodos, buscando, la base de datos directamente, otra manera de hacer esto, es utilizando el módulo de Bell, igual, crean contenido, de ejemplo, y luego, utilizan el módulo de Bell, que a través del interfaz de usuario, van a poder ver, las estructuras de los campos, que es básicamente lo mismo, que miramos a nivel de base de datos, y ya con esa información, simplemente, en actualización, tengo el mapeo, en este caso, lo que hice, lo que hice fue crear, un, un, un plugin de proceso personalizado, que se va a encargar, de, hacer la transformación necesaria, es, y, y luego, la, mi fuente, que van a ser mis dos campos, de URL, de Europa 7, se los paso a este plugin, por personalizado, y se me va a volver una estructura, ya combinada, para el nuevo campo, en Europa 9, y como mencionaba, este código, está disponible, si lo quieren revisar, pues, pueden hacerlo, en mi perfil de GitHub, ahí está el ejemplo, y, ya, simplemente, para concluir, recomendaciones generales, es, es recomendable, medir dos veces, y cortar una vez, y, repitiendo lo que decía antes, es bueno entender, cómo funciona el API, de forma general, incluso, fuera del contexto, de una actualización, porque, la migración, no es solamente, una versión anterior, de Drupal, yo puedo mirar, de un archivo, de CSV, un archivo de Excel, un archivo JSON, un archivo XML, etcétera, entonces, sabiendo, cómo funciona el API, en general, me va a ayudar bastante, cuando tengan que hacer, una actualización, bueno, como le mencionaba, está, la serie de artículos, que había escrito, también, conocer, cómo los módulos, almacenan, su información, en la base de datos, y, cabe mencionar, que si, me interesa, migrar revisiones, o traducciones, eso es algo, que también tengo que ver, cómo se guarda, a nivel de base de datos, si necesito, crear plugins, personalizados, pues lo hago, cuando haga sentido, cuando sea necesario, es posible realizar una migración, en un sitio que ya tiene contenido, configuración, simplemente hay que tomar en cuenta de, si quiero preservar los identificadores, o no los quiero preservar, cuál es la estrategia que voy a utilizar, normalmente se utiliza un plugin, que se llama, Migration Lookup, para poder hacer, las conexiones, entre dependencias, de migraciones, cuando, no quiero preservar, los hay, lo ideas, también, lo, las migraciones, pueden inscribirse, a medida que el sitio, se va construyendo, yo he trabajado en proyectos, que dilatan mucho tiempo, y es imposible esperar, a que la construcción del sitio, complete, para empezar, en la migración, entonces yo, prácticamente, como una línea de ensamble, van construyendo contenido, arrafo, vocabulario, lo que sea, y a medida que se van construyendo, yo voy migrando, si ese es el caso, lo que hay que hacer, es que estar al pendiente, de que si cambian algo, en un campo, en un tipo de contenido, en una entidad, pues yo tengo que ir actualizar, el script de la migración, también es posible, obtener migraciones, de diferentes fuentes, por ejemplo, trabajé un proyecto, que era actualizar, de Drupal 6 a Drupal 9, y era algo muy grande, y, no era factible, hacer la migración, en un solo corte, entonces lo que se hizo fue, el sitio en Drupal 6, se hizo una migración inicial, a Drupal 9, ese sitio en Drupal 9, se les puso al cliente, para que ellos puedan ingresar contenido, entonces ellos metían, contenido en el Drupal 6, metían contenido en el Drupal 9, y además metían contenido, en archivos CSV, y todo eso, se estaba jalando, para la versión final, del sitio, entonces teníamos como, tres fuentes de datos, en un solo proyecto, y otros tips, inicia con un ejemplo existente, busca, algo que ya existe, intenta replicarlo, y luego, modificarlo a tu necesidad, lee la documentación oficial, en el caso de migración, es muy, muy buena, pon atención, a la sintaxis de YAML, si tienes un espacio de más, o te falta, un punto y coma, o un, todo falló, es más fácil, si voy, agregando uno por uno, y verificando que van funcionando, ya igual, con el tiempo, con la experiencia, esto puedo saltarme, este paso, pero al inicio, al menos, es muy útil, las migraciones de texto, entonces, puedo ir haciendo commits, de forma regular, a medida que voy avanzando, lo mismo, si en algún momento, algo falla, y no entiendo por qué, puedo volver a una versión anterior, de la migración, no es necesario que, los datos se migren, uno a uno, o que la migración, sea perfecta, a la primera, yo puedo, limpiar datos, en mi sitio, de grupal 7, yo puedo, limpiar, los datos migrados, en grupal 9, después que hago la, migración inicial, todo eso se puede, y bueno, buscar ayuda de la comunidad, como mencionaba, yo proveo soporte, en el Slack, en el canal de migración, y, para cerrar, les comparto, algunos cambios, de modelo de datos, que me ha tocado trabajar, si tengo archivos, pasarlos a media, si tengo, el campo de location, en grupal 7, pasarlo a adres, si tengo texto, en el body, en el cuerpo, pasarlo a Layout Builder, si utilizo Organic Groups, en grupal 7, pasarlo a entidades de grupo, en grupal 9, si tengo imágenes, o demás recursos, en un campo de texto, sacar y extraer esa información, a campos de media, si tengo nodos, y los quiero convertir en usuarios, en grupos, en párrafos, si tengo texto plano, que necesito ahora, guardar, en campos estructurados, extraer información, con impresiones regulares, al final, el API es extensible, y yo, pues, puedo, puedo hacer lo que necesite, en ese sentido, extender la, la migración, para lo que, mi caso de uso, demanda, bueno, ese es el fin, de la presentación, tal vez, para mí, pero para ustedes, puede ser el inicio, de su propia aventura, así que pues, deseo éxito, muchas gracias, a los mantenedores, del API de migraciones, y muchas otras personas, que me han ayudado, en ver cómo funciona, a lo largo del tiempo, y bueno, les invito nuevamente, a visitar el sitio, donde está en Drupal.com, a ver, la serie, a ver el curso, y bueno, cualquier retroalimentación, es bienvenida, ese es mi correo, mi handle de Twitter, y bueno, estamos disponibles, si hay preguntas, muchas gracias. Pues muchas gracias, Mauricio, yo no sé, el resto cómo estará, pero creo que mi cabeza, va a explotar, era una cantidad, de información increíble, brutal, vale oro, y creo que, muchos de nosotros, hemos dado cuenta, que hacer una migración, era mucho más difícil, de lo que ya creíamos, inicialmente, así que, que bueno, no sé si tenías una demo, no sé al final, cómo ha quedado la cosa, no, no, lo que mencioné, es que, iba a haber un enlace, al, a la demo, sí, del video, vale, 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 ya está listo, vale, perfecto, vale, pues si alguien quiere ver una demo, pues, creo que está por el chat, no olvidéis que tenemos, encuestas, para, para ir votando chicos, así que ir entrando a las encuestas, de Meets, y ir votando, antes de pasar a abrir micros, para que preguntéis lo que queráis, os voy a dar, la encuesta de cuánto tiempo llevamos desarrollando, que, que planteábamos al principio, de cómo van los desarrolladores, y prácticamente de 21 votos, vale, de todos los que habéis votado, han salido 13, llevamos más de 6 años, yo no he votado, pero bueno, ponemos 15, más de 6 años desarrollando en Drupal, y 8 entre 1 y 6, quiero decir que, queda claro, de hecho, hay solo 4 votos de 1 o 3 años, queda claro, que tenemos que hacer algo con, tal como decía Carlos Ospina en un comentario por ahí, la cadencia, de desarrolladores IT es global, en todas las tecnologías, pero bueno, hemos de centrarnos un poquito en la nuestra también, hemos de barrer para casa, y hemos de empezar también a hacer movimientos, no solo a este, sino a algún otro más, para motivar, que salgan juniors, que quieran aprender Drupal, y que no, que no mueran por el camino, ¿sí? Muy bien, abramos micro, chicos, ¿tenéis alguien, alguna duda, alguien quiere plantear algo? Es todo vuestro, micro abierto. Para el que quieran, hacer eso, el comentario que hacía, Mauricio, sobre las traducciones, recuerden que Drupal 7, manejaba dos tipos, de manejo de traducción, una, donde la traducción, se mantenía, entity, y content, una, donde la traducción, se mantenía dentro de la entidad, y otra, donde, cada, nodo traducido, era un nodo separado, Drupal 9, solo usa uno, el primero, o sea, es una entidad con traducciones, no dos, nodos diferentes, para inglés y español, por ejemplo, y eso genera, eso generaba problemas a todos los que tenían traducciones, porque entonces español les llega por aparte. Sí, creo que tenéis un sistema bajo de una mano, para ir pidiendo, para ir pidiendo paso, así que vosotros mismos, eh, ir levantando la mano, y vamos por orden, vamos por orden, Javi, dale. Lo he puesto en el chat, eh, eh, Mauricio, ¿cómo lleva el tema de la migración de los multisides? No me ha tocado hacerlo, una vez tuve un proyecto donde lo que estaban haciendo era la evaluación, de cómo hacerlo, y pues hizo un estudio, se dieron recomendaciones, pero no se llevó a la implementación en ese particular, al menos no por mi parte, entonces no tengo experiencia, pero lo que sí puedo mencionar, de forma general, ah, al final, depende de, ah, qué información quiero mirar, algo relacionado al multisides, que sí me ha tocado trabajar, es cuando, utilicen el domain access, entonces yo tengo, mucha información, y yo puedo, por ejemplo, jalar información que pertenece solamente a un dominio, entonces yo puedo tener toda la base de datos, y puedo simplemente jalar información, de uno de los sitios, nunca lo he hecho, no me ha tocado en más de cuatro años, que he trabajado en inmigraciones, a ese caso de uso, solo, pues ese estudio que se hizo hace como un año, para una universidad, y bueno, pues ya quedó a la universidad, criterios, si ellos lo querían implementar. Gracias, los compañeros comentaban, creo que Ricardo, estaba comentando porque, claro, que eso es sitio a sitio, son sitios técnicamente, que aunque compartan los mismos módulos, son sitios separados, por lo tanto, habría que ir migrando, sitio a sitio, para obtener, ese tipo de resultados, era solamente para comentarlo por, por vos, que lo había puesto Ricardo, gracias, y también Carlos, creo que lo he comentado, muchas gracias. Mauricio, puedes dejar de compartir, si quieres ya. Ok, claro. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tiene alguna duda, alguna pregunta, algún aporte, alguna experiencia propia? A este tipo de charlas, o sea, que nosotros, seguimos abiertos, seguimos con nuestros documentos, ahí abiertos, para cualquiera que quiera proponer, cualquier cosa, y que nada, que ahora mismo, está este huequito, por eso, por si os interesa, está claro que el tema del talento, y la captación de nuevo, Drupalera y nueva Drupalera, es un tema cardiente, el tema del, sí, Carlos, adelante, adelante. Sí, me recordó Javier, que quería comentarles, yo estuve, el jueves pasado, en una reunión, con, más o menos, unos 20, 25 CIOs, en Houston, y el tema es más que Drupal, el tema es en todo lado, de hecho, la reunión, se trataba de cómo se hacía, para, para mantener, talento, la aclaración, vale, porque ha sido uno de los, contra argumentos, de Drupal 9, de que es que, es tan complicado, que ya no se consiguen, desarrolladores, y, etcétera, es cierto, y no es cierto, porque, es cierto, a todos los niveles, no se consigue gente, para hacer redes, no se consigue gente, para manejar, Windows, no se consigue gente, para absolutamente nada, especialmente, después de la pandemia, que ha generado, un deseo, de, la gente, de las personas, y especialmente, en IT, de, tener una mejor vida, más vida, menos trabajo. Totalmente, Carlos, sí que es verdad, que este tipo de acciones, pues, ayudan a, por lo menos, motivar a nosotros un poco, y a veces, pues, del ejemplo, ¿no? Se aprende, y yo con mis chavales, como decía Raúl, que doy, imparto clases en FP, yo, detecto esa necesidad, y vuelan, los chavales vuelan, o sea, si sacamos 14 o 15 por año, tienen contratos junior, súper buenos, nada más que salen, entonces, es verdad, que tocan muchas herramientas, tocan muchas tecnologías, y bueno, me encantaría que Drupal, fuera una de ellas, que pudiéramos, aupar un poquito la tecnología, alguna de esas opciones, y, y estoy seguro, que con este tipo de movimiento, este tipo de evento, y apoyos entre nosotros, sobre todo apoyos, vamos a, vamos a conseguir, estar en la mente, de más de un futuro, y una futura desarrolladora, o desarrolladora, ese detalle, que me toca a mí, y me va a tocar la fibra, Carlos. Sí, por supuesto, estaba contestando, con Muted, una cosa que nosotros, empezamos a hacer aquí, con mi esposa, en Houston, es saber si funciona, Houston, es muy grande, entonces, mantener reuniones, es casi imposible, porque siempre alguien, va a estar a una hora, del sitio de reunión, básicamente, y lo que empezamos, este, jueves, viernes pasado, es, vamos a ver, si funciona, vamos a reunirnos, ya que estamos juntos, y juntos trabajamos en Drupal, irnos a un café, si nadie llega, es un date, y si alguien llega, se puede hablar de Drupal, algo nuevo, ayudar en un proyecto, y la idea, es crear cadencia, creo que eso dejaría, lo dejaría como consejo, para tratar de reavivar, comunidades, porque, mantener una cadencia, de tópicos, para presentar, es muy complicado, no sé, pero, yo reviento Raúl, pero, pero, mantener presentaciones, presentadores, etcétera, pero una cosa, que si es fácil, es estar ahí, tener la expertise, y, si no, son unos tragos, un café, un rato de charla, pero, cuando gente nueva, se vaya enterando, de que siempre va a estar, alguien en Madrid, o en Houston, en este caso, en X lugar, pues, pienso que, eventualmente, si tienen un problema, es que no puedo instalar Drupal, van a llegar, y se les puede ayudar, esa, es una idea, parte de nuestra idea, de, creo que tú te la has perdido, al principio, porque has entrado, un pelín más tarde, pero, para la próxima, charla, que es el 3 de mayo, lo hemos llamado First Date, pero, básicamente, es, es un poco unir, empresas, con, con clientes, ¿no? Es un poco, vamos a crear, aparte de, este formato, ¿no? en el cual estamos ahora, ahora, trabajando, de charlas, debates, y demás, queremos hacer, un formato, más dedicado a empresas, en las cuales, pues, tú puedas, primero, crear sinergia, es decir, nos gustaría tener, un compendio de empresas, las cuales, ellas mismas se conozcan, porque, sí que es cierto, que en España pasa, que, hay cuatro o cinco, que son muy conocidas, ya se conocen entre ellas, pero luego, hay un montón, de mini empresas, de desarrollo, pequeñitas, que tienen su, pequeño grupo, pequeño equipo, de desarrollo Drupal, y que no se conocen, o, pasa también, el lado contrario, hay muchas agencias, que trabajan con Drupal, y no pueden trabajar, con más Drupal, porque no encuentran, empresas, que les hagan proyectos, en Drupal, esto, pasa, y lo he vivido, yo he tenido empresa, también, y lo he vivido, que, que es muy difícil encontrar, entonces, la, la gracia de este evento, es vamos a ver, cómo funciona, también, en parte, porque, mantener esta racha, de temas, y tópicos, y que la gente, quede enganchada, es, es complicada, es complicada, no es, no es, no es, es un reto, es un reto, que, que nos hemos propuesto, desde el grupo, de mitad, intentar, poner, aportar, aportar, lo que, ideas, ganas, y, por supuesto, que cualquier persona, se sienta libre, de, de, compartirnos su idea, si no quiera, en modo público, en modo privado, que nos hable, tanto a Raúl como a mí, estamos en, en los eventos, simplemente enviamos un mensaje privado, lo tenemos, estamos en, en el WhatsApp, en el Telegram, me parece muy interesante, lo que comentaba Raúl, de que, tengamos como, una especie de, WhatsApp, o, o Telegram, por el tema de la privacidad, ¿no? por un grupito de Telegram, chiquito, con los cuatro, cinco, diez personas, que estamos moviendo esto, a nivel hispanohablante, y, y, el impacto va a ser mucho mayor, que, simplemente, el grupo de, de mitad, que ya vamos por 812, 815, creo que era la última que mire, pero que hay muchísimos más grupaleros, y, y, queremos llegar a todos, o sea, el objetivo es que queremos llegar a cuanto más mejor, ¿por qué? Por el hecho de que, nos lo creamos, o sea, básicamente, es un, es un empoderamiento, que, que, yo creo que vamos en camino, y que seguro que todos y todas las que estamos aquí, lo, lo, lo vemos, y que estamos aquí por lo mismo, por aportar, y ya, el simple hecho de asistir, de verdad que, daros las gracias, yo estoy flipando, yo pensaba, que cuando empezamos con esto, que iban a estar, íbamos a estar en una reunión 10, como tú decías, Carlos, tres personas, si llegan más de tres, un triunfo falso, ¿no? Y ahora mismo, hemos mantenido una ratio de 49 personas conectadas, todo el rato, en una charla técnica, o sea, chapó, chapó familia, vamos a seguir trabajando, estamos abiertos a ideas, estamos abiertos a iniciativas, y, y yo ya me callo, porque, ahora con lo que tenéis que hablar de ustedes, que, yo ya hablo ya demasiado, me callo, hasta luego, gracias. también deciros, que si alguien tiene algún tipo de iniciativa, que si alguien quiere proponer un tema, las vías están abiertas, quiero decir, no, 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 el tema más importante de Grupa al 9, no se ha discutido, ¿cuál es? Manejo de configuración, ahí es donde se explotan todos los proyectos, ya, es que, ese es el problema, me lo apunto, pero, yo he dejado de usarlo, según qué proyectos, porque, con el Continuous Integration, nos explotaban todos los, también es cierto, que no se ha venido, precisamente, porque está mal manejada, exacto, 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 yo he entrado, yo me puedo, yo puedo hacerlo, si quieren, tengo una presentación que hice en Texas Camp, sí, sobre eso, es muy básica, y la idea, es, a propósito, que fuera excesivamente básica, ajá, y es desde el comienzo, cómo usar configuración, cómo usar Git, qué es, qué es activo, cómo usar Git, para manejar la configuración, porque a veces, el mayor, uno de los problemas, que existe, por hacerlo muy rápido, es que, pues yo trabajo, exporto configuración, pero no toda la configuración que exporto, necesito exportarla, porque no es parte de mi trabajo, y así es como se logra explotar, cuestiones como que se hacen un update de core, o de cualquier módulo, y no exportan configuración, ya prepararon su sitio, para que falle en el futuro, pues podemos hacerla, podemos hacerla, Carlos, quiero decir, yo creo que, la próxima charla, es debate, porque toca debate, pero la siguiente, está ayer, podemos hacerla, reserva, reserva, el día, ¿qué día, perdón? 17 de mayo, reserva, 17 de mayo, si te va bien hasta ahora, Carlos, creo que sí, en la mañana, 17 de mayo, si podría funcionar, así, perfecto, no sé si me funcionaría, tú tienes su correo, si no, no escribe lo que sea, cualquiera de los dos, lo tengo fichado, lo tengo fichado, y que es verdad que nosotros, no lo estamos, o sea, se ha visto, ¿no? que Mauricio se la curra muchísimo, se la curra un montón, porque intentamos que la experiencia, sea lo más, inmersiva posible, y lo más positiva posible para todos, incluso el argumento, por lo tanto, os ayudamos, estamos acompañando, no sé, que hablen Jorge y Mauricio, de su opinión. Sobre configuraciones, definitivamente es un tema que, muy importante, muy necesario, y me han pasado, vainas por no hacer la configuración, de forma adecuada, en un par de ocasiones, pero sí creo que es algo fundamental, para el manejo del trabajo diario, con otro parque. Pues mira, ya tenemos, ya tenemos un tema, problema menos, muy bien, pues si alguien tiene algo más que aportar, ahora o nunca, ah, una de las preguntas que, la foto aquí para el resto, es, ya que estamos en comunidad, es ver que, que se os ocurre, ¿cuáles son los, digamos, pasos a seguir, que se os pueda ocurrir, para poder potenciar, este tipo de, de eventos, es decir, no sé, que pueda llegar al mayor público posible, que pueda, no sé, ir a colegios, ir a universidades, si alguien estaría dispuesto a ir a la universidad, si alguien estaría dispuesto a ir a una universidad, a un colegio, a cualquier sitio para enganchar, podríamos hacer una, una presentación tipo, ¿vale? para que todos fuéramos un poco con el mismo, con el mismo mensaje, una presentación ya estudiada y preparada, y, y presentar todos la misma, la misma, la misma charla, no sé, ¿qué os parece? John Herrero, a levantar la mano, tírale. Muchas gracias Raúl, buenas tardes a todos, bueno, sobre, en relación a la, a la pregunta que, o la idea que planteé en ese momento, en cuanto a actividades, para facilitar, como el enganche, especialmente, de nuevos desarrolladores, o desarrolladores junior, yo hace tiempo he estado pensando, y, pues es una idea personal, seguramente, a ver personas que tengan una, una visión más completa, y me puedan, pues, corregir, pero me parece que, puede ser bueno apuntarle, a ser material, bien sea en actividades, como esta, en la que hubo presentación, o simplemente material, que se haga, offline, y se, se cargue a, algún canal, por alguna de las redes sociales, ¿cierto? Que esté orientado, a mostrar Drupal, de una manera sencilla, fácil. La impresión que yo tengo, es que, mucho de lo que mueve, a los nuevos programadores, a, a engancharse, con ciertas tecnologías, especialmente las más populares, es que hay un aura, de que es muy fácil, de que es extremadamente simple, de que se pueden hacer, cosas maravillosas, con un poquito de esfuerzo, la realidad, es que, los que tenemos algo de experiencia, en esto, sabemos que, cualquier aplicación que tenga, unas cuantas cositas para hacerle, no es fácil, en ninguna tecnología, realmente, requiere trabajo, requiere cuidado, ¿cierto? Pero si ahí, ahí está, esta aura, y está, esta idea, y me parece que, que pues, si, si es posible, construir material, que, 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 que haga eso, que simplemente, muestre Drupal, de una manera sencilla, sin entrar de pronto, en las complejidades, sino muestre, la manera correcta, de hacer las cosas, y flujos simples, flujos muy, muy sencillos, ¿sí? Puede ser una, una buena manera, de, de, de hacer que, pues los, los desarrolladores, o desarrolladoras nuevos, que están interesados, pues lo vean, y no se asusten como, no, esto es un dinosaurio, que nadie es capaz de entender, cómo funciona, sino que, pues vean que es posible, es posible incluso empezando, a hacer cosas, sin tener que, que saberlo todo, de una vez. Yo me lo apunto, ya te digo yo, que lo que tú pides, es complicado, ya también te lo digo, porque, nosotros, Javi y yo, creamos, Drupaleros, hace, 6, 7 años, si no me equivoco, y Drupaleros, era una página, era un portal, no sé si alguno de vosotros, lo llevó a ver en algún momento, pero era un portal, que, era de noticias, de Drupal, donde publicamos, tutoriales, publicamos de todo, desde cosas muy sencillas, hasta cosas extremadamente complicadas, del Drupal, y tuvimos que cerrar, porque, el tiempo, que absorbía eso, era, era exagerado, es decir, éramos yo, y un par de desarrolladores más, y no nos daba la vida, para poder publicar cosas, y cuando yo pedí ayuda a la comunidad, para que vinieran a, a publicar cosas, también te digo, que nadie vino, o sea, vinieron muy pocas personas, y las pocas personas que vinieron, aportaron muy poquito, quiero decir, que es, está claro, que lo que tú dices, John, es, es la vía, es que yo creo, que también es la vía, pero hemos, hemos de ver si es realista, o no es realista, porque necesitamos gente, que, al final necesitamos manos, quiero decir, una o dos personas, no pueden hacer esto, necesitamos muchas manos, pero, me lo apunto, y vamos a plantear, a ver qué podemos hacer, a ver si para la próxima charla, podemos traer alguna idea, alguna idea, ¿de acuerdo? A ver, pues, Sí, sí, en un nota al respecto, el material offline, definitivamente, requiere muchísimo trabajo, porque, pues, uno quiere que quede pulido, que quede organizado, que quede muy bien, estructurado, ¿verdad? Posiblemente se facilite más, para, para cierto tipo de presentaciones, que quien la vaya a hacer, se haga alguna, alguna, trabajo anterior, o alguna revisión anterior, pues, que no requiera mucho tiempo, que permita, que permita elaborar la presentación, del material, de manera simple, en algunos casos, se puede simplemente reducir, lo que se desea presentar, presentar un subconjunto, que sea compacto, que sea sencillo, que permita, tener un punto claro de partido, un punto claro de finalización, y un proceso, que no requiera, pues, demasiada profundidad técnica, para comprender, comprenderlo en su totalidad, y eso permita, que, pues, quien esté empezando, sienta, sienta, que aprendió, y no como que se quedó, con demasiadas preguntas, ¿no? Naturalmente, eso no quiere decir, que las charlas profundas, por ejemplo, la que ha dicho Mauricio, ahorita, es una maravilla, ¿verdad? Pero, pero, pero creo que, en la medida en que se puede hacer material, material, como el que yo sugiero, posiblemente, presentaciones en vivo, algo así, eso puede, puede ayudar, sin dejar de lado, pues, el material profundo, por supuesto, que es buenísimo. Bueno, estos vídeos, al final, como se están grabando, después, los podremos ver, quiero decir, esto se subirá a una web, en principio, se van a subir a la, a la Drupal, a la ED, miraremos a ver si podemos hacerlo, en algún tipo de, otro formato, crear alguna página web, o crear algún, algún grupo nuevo, en, en algún canal nuevo en YouTube, y bueno, iremos subiendo también estos vídeos allí, es decir, están todos disponibles, pero sí, sí, me la apunto, y, y trabajemos, a ver, entre todos. Algo que, en el chat, compartí, un vídeo, de, unos talleres, que estuve impartiendo, Grupa Lincaragua, hace un par de años, y la idea, era muy, muy, muy parecido, a lo que decía John, o sea, nosotros íbamos, a una universidad, presentamos, un taller, ya sea de mediodía, o de un día entero, y le mostramos, a los chicos, chicas, tener un sitio, en Drupal, funcional, que se puede construir, en un par de horas, y, pues, tuvimos, relativamente, éxito con eso, pero bueno, pues ya luego, la pandemia, y otras cosas, paramos bastante, las actividades, pero, pero hay grabaciones, y los materiales, están disponibles, en línea, para quien quiera, tomar las diapositivas, y presentarlo, entonces, en el chat, compartir el enlace, y los invito, a que le den una ojeada, si les, pues les interesa, esa parte, de, cómo dar, una presentación, introductoria, a estudiantes universitarios. Sí, creo, creo que parte del problema, que ve John, es, es que todo el material, está disperso, que no está en un sitio, junto, igual, igual Carlos, ahí nos podía ayudar, un poquito, con Drupal ORG, para ver si podemos, yo ya no conozco, a nadie en Drupal ORG, se fue todo el mundo, se fue todo el mundo, dos cosas, que les quería decir, dos temas, uno, de lo que estaba hablando, antes Raúl, sobre tener una presentación, como pro forma, recuerden que existe, el Drupal Pitch Note, que es como una presentación, hecha por la asociación, para, para hacer un pitch, para vender Drupal, digamos, es, es un tema interesante, que fue el que utilicé yo, en, en un meetup de Manizales, pues, usamos ese, se supone que iba a estar traducida, al español, hay formas de inscribirse, a traducirlo, se supone que alguien, se inscribió a traducirla, pero además encontró la versión, en español, para ser honesto, pero bueno, se llama el Drupal Pitch Notes, y es oficial del Drupal, ponlo en el chat, a ver si, si lo ponemos, a ver, lo ponemos en el chat, como recuperar, si ustedes lo buscan, lo van a encontrar, sin el punto, se debe hacer un espacio, en lo otro, para John, John, la idea es espectacular, pero pues, primero me disculpo, va a sonar mal, pero yo soy muy directo, puede preguntarle a Raúl, todos hemos tratado, de inventar eso, absolutamente todos, desde hace, desde 2012, que yo estoy, con la comunidad latina, llevamos 10 años, la propuesta es clarísima, y usted tiene toda la razón, se necesitan materiales fáciles, y se necesitan materiales básicos, y se necesita material, que la gente pueda encontrar, dos argumentos, han salido ahí, uno es, mucho de ese material, ya está en inglés, entonces, vale la pena traducirlo, no, de pronto, si, en español, si sería muy bueno, pero el problema es este, todos necesitamos trabajar, y todos estamos, muy ocupados, Raúl intentó, yo en algún momento, intenté, Fernando intentó, Aldiriel intentó, son nomás gente, que yo conozco, sé que Mauricio, también lleva intentando, bastante tiempo, el problema es, quién lo va a hacer, y, creo que todo eso es para decir, esa es una discusión, que sería buena, para el grupo de WhatsApp, que proponía Raúl, o para el grupo de WhatsApp, del grupo hispano, y, y realmente organizar, porque, yo creo que el problema, no es quién quiere hacer el material, es dinero, es cómo podemos pagarle a una persona, para que lo haga, y que dedique media tarde, a, y no pierda mucho dinero, dinero en su trabajo, solo a eso, a organizarlas, ni siquiera crearlas, a organizarlas, crear, un, un, un roadmap, de, de conversaciones, o de temas, y entre todos, crear esos temas, etcétera, pero, digamos que es un problema, que llevamos muchos años, tratando de solucionar, y sería muy bueno, si John tiene una solución, o logra encontrar una solución, mejor de la que todos hemos logrado, John, réplica, sí, sí, bueno, es muy bueno que Carlos me comente, yo, la verdad, es que no tengo tanto detalle, como el que Carlos tiene, acerca de lo que se ha hecho, en la comunidad, porque yo, de vez en cuando estoy un rato, y luego pues me ocupo, ¿verdad? pero, pero es muy bueno saber que, que, que digamos, ya es una área en la que se ha explorado, eh, solo, soltando más ideas, ¿no? Simplemente soltando ideas, eh, a mí se me ha ocurrido que, si, por ejemplo, eh, por ejemplo, alguien, de la comunidad, eh, encontramos a alguien de la comunidad, que esté, que esté publicando ya material, sí, y le vemos la madera, para hacer lo que, lo que, lo que mencionamos, Como lograr ese, ese tipo de material, eh, o que ya tiene el material, eh, sería muy bueno que como comunidad, digamos, bueno, no lo podemos hacer nosotros, pues, promocionemos a esa persona, de pronto a la persona le interesa, promocionar su canal de YouTube, sí, y es bueno que le llegue tráfico, y de paso a nosotros nos puede, beneficiar como comunidad, que si le damos visibilidad a cierto material, que logra ciertos objetivos, que son de nuestro interés como comunidad Drupal, pues, creo que es un gana-gana, que puede ser útil, ¿no? Entonces, no tiene que ser todo, hecho, sino que puede, pueden ser como, como cosas que ya encontremos, y que digamos, eso está buenísimo para, para, para promoverlo, como dentro de ese tipo, de material introductorio, sí, y si se creara, si se creara, de pronto, alguna manera de difusión sencilla, que no haya que, pues, montar infraestructura complicada, y que alguien la mantenga, y demás, sino algún medio de difusión que sea extremadamente simple, un Google Docs con enlaces, por ejemplo, y que, y que de pronto alguien llegó y lo vio, y diga, aquí hay material sobre esto, y esto, y esto, y hay un tip excelente para resolver esta clase de problemas, eso es algo que se escribe en dos minutos, no requiere diseño gráfico, nada especial, pero puede ser muy útil para, para quienes están empezando, un Google Docs, no está malo, sí, pero bueno, es simplemente una idea, o sea, si se puede encontrar sinergias, pienso yo que no, no tiene que ser, que es que hay que crear el material, que crearlo, sino que encontramos algo, pronto promocionarlo, y decir, esto, esto enfoca bien, nos sirve, nos sirve como comunidad. Sí, sí, totalmente, es que estoy de acuerdo, nosotros ya te digo, ya exploramos toda esta, toda esta posibilidad, y, y fue muy difícil, era muy absorbente, y mira, mira que nosotros, como planteamiento inicial, teníamos que, la gracia de todo esto, la idea principal, era que las empresas de Drupal, de, no, no de España, de, de toda, de toda Latinoamérica también, pues, digamos, aportasen su granito de arena, al, al, al proyecto, ¿no? Que, que nos subvencionaran de alguna forma, para poder pagar a una persona, que estuviera constantemente escribiendo, algo así como, no sé si conocéis el portal de Shataka, es, es un poco así, empezó algo así, ¿no? Empezaron cuatro tíos escribiendo cuatro artículos, y a partir de ahí, vinieron empresas, eh, que pusieron mucha pasta detrás, entonces, nosotros empezamos un poco con ese proyecto, un Drupaleros, lo que pasa que, nos absorbía mucho tiempo, a mí sobre todo, eh, y nos daba, nos daba abasto, nos daba abasto, nos daba abasto, y las empresas tampoco querían implicarse, porque, no sé si fue fallo nuestro, que no supimos llegar a la empresa en sí, pero sí que es cierto, que las empresas no eran capaces de comprender, de que esto no era un dinero que perdía, no era un dinero que me daba a mí, para comprarme un Ferrari, ¿no? Que, que yo creo que en muchos aspectos, eso era lo que, lo que se creían, en realidad era un dinero que, me daban a mí, para yo poder contratar personas, que pudieran, no una, o igual muchas, a muy bajo precio, eh, que nos permitieran, tener, alguien, o un equipo, detrás, traduciendo, formando, eh, explicando, creando vídeos, creando todo centralizado, en un único punto, el cual permitiera, que si una empresa, de cualquier parte del planeta, quisiera aprender Drupal en castellano, sería tan sencillo, como decir, oye, quiero aprender Drupal, vete a este canal, y aquí tienes, toda la información, vete a esta página web, a este portal, a este lo que sea, y aquí tienes toda la información, eso nos costó muchísimo, y las empresas, no acababan del todo, de entenderlo, también nos pilló una época, que tampoco había, excesivas empresas, de Drupal, y probablemente ahora, sería diferente, pero bueno, hay que empezar de cero, otra vez, no sé, no sé, es complicado, ya te lo digo, vamos a empezar de momento, con estas charlitas, vamos a quedar con estas meetups, y veamos si podemos, hacer crecer esto, pero ya te digo, sin empresas detrás, que paguen esto, lo que tú propones, es extremadamente complicado, pero, es solo mi opinión, mi experiencia, más que mi opinión, es la experiencia, que he vivido, con la comunidad, pues nada más, no tengo nada más, John, perdón, sí, sí, que te he cortado, dime. No, tranquilo, solo he comentado que sí, es muy cierto, realmente el largo plazo requiere financiación, eso es inigual. También, también te digo, si entre todos nos pusiéramos de acuerdo, porque al final todos o tenemos empresas, o trabajamos para una, quiero decir, si entre todos fuéramos capaces de transmitir este, este problema a nuestros jefes de empresas, trabajamos, muchos trabajamos en empresas que son multinacionales, quiero decir, son empresas que se gastan millones en proyectos absurdos y ridículos, igual algo podemos rascar, pero bueno, es complicado, y yo creo que es un poco el, que todos, que todos nos ayudemos, y eso va a ser complicado, a nivel mundial, además, y esto implica tener una infraestructura, tener que facturar, tener que dar de alta, en el país en concreto, facturar ese país en concreto, no es tan sencillo, como, como puede parecer, pero bueno, porque ya, ya está hecho y pensado, pero bueno, en fin, muchas gracias, yo creo que se ha abierto el debate aquí, otro debate muy, muy, muy peleagudo, pero, pero sí, le ha dado, le ha dado vida, ¿alguien más? ¿tiene algo, algo que comentar, alguna idea, alguien que se le ocurra? no, 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 algo, no relacionado, pero recordatorio, hoy cierra, creo, a la medianoche, hora del, centro de Europa, las propuestas de charlas para Drupalcom, Europe, si quieren crear charlas ahí, creo que tienen literalmente como cinco horas para proponerla. Nosotros, yo he presentado una con mi compañero de trabajo, he presentado una para la Drupalcom, de este año, a ver si hay un poquito de suerte y no tan charlas de año, a ver qué pasa. Y unos enlaces del chat, drupal.tv y drupaladicto.com para recursos de aprender Drupal, para aprender Drupal. Sí, yo tengo un compañero también, dejarme, que también es un compañero mío de Drupal, que tiene su propio portal, ya le preguntaré, a ver si lo pregunto, y os lo pongo por ahí, con muchos vídeos, súper chulos, son muy técnicos, porque el chaval es muy técnico, pero la verdad que es interesante, podéis entrar, podéis mirar, y a ver qué, dejarme un segundo, que se me encuentro. Con un poquito de suerte. Ya lo buscaré, ya le preguntaré, a ver qué me diga cuál es su canal exactamente, y lo haré saber. Es muy técnico, pero explica cosas muy chulas, sobre todo de APIs, y cosas en general de este estilo, está muy chulo. Vale, pues, si nadie tiene nada más que aportar, nadie quiere decir nada, cortamos, cortamos hoy, muchas gracias a todos, por haber participado hoy, John, gracias por aportar, por haberte atrevido, a compartir tu opinión, Jorge Peraza, no sé si sigue todavía, no sé si está todavía la reunión, creo que ha marchado, muchas gracias, Mauricio, increíble tu presentación, yo creo que ha sido, ha sido una charla que la vamos a ver más de una vez, porque, porque hay mucha, mucha información ahí dentro, y, y nada, os espero, os espero el próximo día, el 3 de, el 3 de mayo, ¿de acuerdo? Así que nada, compartir, eso no olvidéis, suscribiros a, al Meetup, de, de Drupal, y, y sobre todo, compartir, 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 tiene que ser vuestra, vuestra primera palabra, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias a todos, un saludo, un abrazo, muchas gracias, adiós, luego, chao, gracias, muchas gracias, bye bye, gracias, que pasen bien, muchas gracias, muchas gracias. Gracias.